Te hallao, te mola, la droga dentro del cobre Te hallao, te mola, la droga dentro del cobre Mami no para, yo nunca estoy sola Si tú no vio una ronca, le damos a ignorar Te hallao, te mola, la droga dentro del cobre Mami no para, yo nunca estoy sola Si tú no vio una ronca, le damos a ignorar Yeah, tíramo el triple en seis Dices que me queda y no sabe querer You got me so fucking insane Viniste por mí o viniste por ser Supongo si vos te da cash Me mire y no puedo respirar Los bajos no termine con tar Y estos rappers huevos se quieren matar Supongo si vos te da cash Me mire y no puedo respirar Los bajos no termine con tar Y estos rappers huevos se quieren matar Mami este perrao siempre vaya a caer Y yo te invito a bailar girl No siempre te veo y ahora que te tengo Ya no te voy a soltarme Sé que quieres que te busque Baby no te asuste Porque te va a agotar Móntate mi coche Que tú de una noche Prendes pa' no pensar Tallao de moler La droga dentro del cover Mami no pare, yo nunca estoy sober Si tu novio me ronca, le damos game over Tallao de moler Tallao de moler La droga dentro del cover Mami no pare, yo nunca estoy sober Si tu novio me ronca, le damos game over Yeah Muévete, toque a ti, te hablo del pelo Que tú sabes lo que esta noche tenemos Siénteme, ella no tiene tus ojos hay fuego Sé que esta adicta tiene el perreo Todo lo que hacemos es la intimidad Me recuerda cuando bailamos hasta el suelo No tenis tocado, yo estaba bien sudada Tú tranquila, somos los jefes del juego Tu flow está matándome Baby no te alejes, esto es pa' mover Me sube la nota, suena el delay Como tú me bailas, no hay otra girl Flow está matándome Baby no te alejes, esto es pa' mover Me sube la nota, suena el delay Como tú me bailas, no hay otra girl Flow está matándome 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 Flow está matándome